Y luego hay otra cosa también que a mí me encanta, además, engañar al ojo. Yo normalmente, el cuadro que hice con una perspectiva más grande, que es uno que se llamaba Santuario, que es una especie de pala de altar común, no sé si te acordarás de él, que tiene muchos personajes, pues el espacio cúbico que lo tiene la perspectiva está hecha en espina de pez, que se llama, o sea, que los puntos de fuga están en una cruceta, o sea, no hay un punto de fuga único, ¿no? Entonces, la parte de abajo fuga aquí, la parte de arriba fuga aquí, y entonces el ojo lo percibe. Con eso consigues dar una sensación de perspectiva, pero el trazado es plano. Es totalmente plano. Yo recuerdo que lo usé también para un cuadro que era plano, era un cuadro moderno, pero el tema antiguo que era unos ángeles católicos acudiendo en defensa de Cupido, que la muerte le estaba robando las armas, una cosa así tan complicada. Entonces necesitaba hacer una perspectiva de un enjambre de ángeles que iban hacia Cupido, ¿no? Entonces trazaba unos rayos, también según nos recuerdo la producción, pero después estaba la serie de Fibonacci, entonces metía las cabecitas de los ángeles con las alitas, cada una en su sitio, entonces daba una sensación, siendo un trazado absolutamente plano circular, como de velocidad, de ataque, que era como un enjambre de abejas. De todas maneras, yo creo que la serie de Fibonacci y la áurea, yo creo que están totalmente relacionadas, porque realmente... Sí, sí, están relacionadas totalmente. Cuando tú haces el famoso crecimiento ese, que ahora mismo no me acuerdo cómo es, está la división almórica, digo, la división áurea, que está el cuadradito aquí, luego le agregas el otro y el otro, pues que termina saliendo la espiral esa, que ahora mismo no me acuerdo muy bien, pues esa espiral también te da esa sensación de profundidad, o sea, de una nueva chiquitita, o sea, llega a ser una sensación como de escalera de caracol que se mete... Sí, yo he visto esa espiral tuya, tal cual, en un cuadro que era básicamente eso. Era un cuadro que se me encargó, ya que obvio que también hubo una exposición que era la sección áurea. Y entonces yo lo que hice fue el trazado ese de la espiral... Yo eso lo he usado para un pie de una Susana en el baño, tal, esa espiral. Pues no sé yo, pero no sé, pues si te ocurre algo más... Yo quería preguntar una cosa, no sé, lo hago a... Si lo hacemos al revés, si le damos un dibujo, una cosa, ¿le podéis encontrar un sistema...? Yo lo encontré en Masacho y en San Juan de la Rur. Sí. Si lo hacéis ahí, pues esto se mejoraría, si esto... Sí, yo lo hago, yo lo hago, y a veces que cojo cosas y luego hago un trazado armónico sobre él. Y entonces, normalmente, curiosamente, coinciden más líneas de las que te imaginas. O sea, en esa cosa. Y luego lo que hago ya es como corregir un poquito, subir un poquito una cosa, bajar. Pero coincide bastante, vamos. Las cosas... Yo titulé hace muchísimos años un cuadro, el azar es orden en el tiempo, que es una cosa muy metafísica. Y entonces hice unos cuadros que se basaba en la idea del micado, ¿no sabes? El juego ese que tiras las varitas y entonces haces ¡prof! y la dejas caer. Y entonces, sobre ese orden totalmente azaroso, yo después empezaba a hacer un análisis geométrico. Y entonces, halló ya muchísimas veces que ese azar tenía ya un orden. O sea, no sé cómo explicarlo, parece mentira, pero sí que hay una cosa. Y en el momento que ya te coges ese sistema y lo empieces a trabajar sobre él, ya eso es orden. O sea, el instante inicial puede que sea un instante azaroso, pero todos los análisis que haces posterior ya es un sistema ordenado. O sea, que no te creas que... Yo es que la idea del orden y el azar es una cosa que he hecho a lo largo de mi vida montones de veces. O sea, por ejemplo, de hacer drippings y sobre el drippings construyo luego un orden. O sea, y funciona, o sea, funciona. Te empiezas luego a tomar una serie de cosas y entonces creas un orden allí. De hecho, yo diría que cualquier cuadro del Renacimiento tiene un trazado de algún tipo. Sí, bueno, yo además yo creo que... Había una cosa que yo creo que proviene de la única enseñanza que yo creo que nos viene directamente de la antigüedad hasta el Renacimiento pasando toda la Edad Media, son los trazados arquitectónicos. O sea, y esos trazados arquitectónicos siempre han sido así. O sea, las fachadas, las catedrales, todo eso siempre ha sido así porque además hay una serie de problemas que te salen continuamente. En la arquitectura es, de pronto, ¿dónde tengo que meter la cornisa? ¿Dónde tengo que meter...? Pues todo eso se saca así, o sea, y tú coges, hablando de Santa María Novela, ya por hablar de una cosa, coges la fachada de Alberti de Santa María Novela y está hecha todo con este sistema. O sea, es una cosa, el sistema de diagonales. O sea, tú vas trazando las diagonales y las verticales de las pilastras y todo va coincidiendo una serie de puntos. Y está hecho todo así. Y es lo único que atravesó toda la Edad Media y hasta llegar al Renacimiento que se expandió. O sea, pero estaba esa enseñanza desde, vamos, imagino que debe venir desde los egipcios, lo más probable, porque los egipcios, para trazar los planos hacían todo ese tipo de historias. Porque además es el único modo también de luego pasar del plano a la realidad, o sea, hacer sistemas armónicos. Esto en el fondo... Es crear una estructura coherente que, curiosamente, se refiere al mundo. Es una cosa rarísima, pero bueno, es todo lo raro que son las matemáticas. Sí, sí, no, vamos, además es que ya la naturaleza, ya sabemos que la naturaleza cumple todas unos ciclos geométricos precisos, ¿no? O sea, es una cosa que todos son, como se llaman estos, facturables, que van creciendo de una manera geométrica. O sea, la geometría no se sabe por qué está ahí. O sea, que le quiera la gente decir que no, pues no. Mire usted, esta es la base de la vida, o sea, de lo biológico desde el principio. Y de los cristales, que también, que eso no es vida, pero los cristales, todos somos pura geometría. ¿Y vosotros en los cuadros modernos ya detectáis desequilibrios y tonterías compositivas? Yo, yo lo noto muchísimo, vamos, yo noto muchísimo cuando un cuadro está compuesto y cuando no está compuesto. O sea, se nota, pero muchísimo, vamos, pero vamos, que además eso ya es ojo de, como tiene el ojo médico, pues también hay un ojo artístico. Y lo veis perfectamente y dice, eso no está bien. Es verdad, es verdad, además también cuando dibujas, de tanto haber hecho ese tipo de trazados, acabas ajustando el ojo, llave, ese trazar, el espacio sin necesidad. Yo creo que ya es una cosa que ya lo tengo asumido, vamos, que casi a veces no tengo ni que trazar, no sé por dónde está. Estos cuatro puntos que señalé antes, esos cuatro puntos que son donde, lo que decía Gombrich que iba a la vista, esos cuatro puntos son fundamentales para crear cualquier cuadro. O sea, hay que saber, si tienes que poner un detalle que tiene que ser muy importante, no vas a poner aquí, si no lo vas a poner ahí, aquí, aquí o aquí. O sea, porque ahí es donde se va a dirigir la mirada. Entonces hay que tener un poquito de, no sé, de mala idea, ¿no? De saber dónde tienes que colocar las cosas para que funcionen. Bien, bien, ¿no? Fenomenal. Pues vean, nos enseña este cuadro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!